dejando tu like este pinche videazo va a durar tres horas cabrón no te creas estoy exagerando pero si deja tu like hablaremos pues de todo lo que pasó compatriotas ayer hoy la gente habló la gente importante menos cero el asunto aquí es que ya habló de bragas ya habló amblo este compatriotas que va a pasar con con el segundo tercer cuarto lugar compas increíble que la esposa de anahí tuvo más puntos que monreal cabrón hablando de monreal marcelo pues es un monreal aso si se aguitos en cabrón y automáticamente el mismo se echó mierda o sea ya se apestó marcelo coqueteando con que con que va a estar en la boleta no tiene tiempo para bueno hablaremos de todo esto maldita sea ve dejando tu like para que te pongas más cómodo mueve acomoda y mejor el trasero compatriotas si ves esto en facebook compártelo la página creo que ya quitó el castigo si lo ves en facebook dale like comenta y lo que desayunaste un pensamiento un poema pon ahí un trauma también la gente es muy chismosa ponen los comentarios de facebook de este vídeo aunque no tenga nada que ver con un pinche trauma que tengas de cuando eras morro morra para que veas como la gente se interesa porque lo que me ha enseñado la humanidad es que la gente te pone atención cuando cuentas tu sufrimiento como no te creas si eso fuera verdad no habría pobreza compatriotas si ves esto en youtube deja tu like compártelo suscríbete y tócate el glúteo compatriotas ustedes saben que ayer ganó claudia sheinbaum de manera inevitable los demás candidatos no pudieron con la pinche maquinaria que desde hace tres años claudia pues por eso perdió varias alcaldías en ciudad de méxico le valió madre ciudad de méxico compas se enfocó en la presidencia y se notó este le sacó 15 puntos a marcelo ebrard compa como 20 como 20 a adan augusto compatriotas el asunto es que pues iba a pasar esto ya varios criticamos que la el movimiento posicionó a claudia de manera muy prista cosa que desde un principio ebrard y noroña denunciaron con lo del piso parejo el asunto compa es que fue inevitable si alguien hacía berrinche como lo hizo ebrard terminaba apestado por eso compas los demás astutos este no 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 hicieron berrinche hasta monreal se contuvo pero recordemos que monreal ya venía apestado desde hace seis años compatriotas que dijo en la persona importante aquí lópez obrador pues ya dio su opinión obviamente era de esperarse lo que dice es salomónico en sus palabras lópez obrador y nos tiene acostumbrados a eso primero escuchemos este las la la visión de nuestro cabecita de cebolla cambray deja tu like maldita sea escucha este es el resultado el resultado lo mejor es informar para que no tenga espacio la manipulación entonces ese es el resultado así quedaron hay que aclarar que las encuestas las propus las empresas encuestadoras las propusieron dos participantes creo que propusieron dos cada uno de los participantes de modo que fueron seis y se hizo un proceso de insaculación pero para que se entienda mejor un sorteo y de esas doce quedaron cuatro ya cada uno propuso dos y luego de esas doce este se hizo un sorteo y quedaron cuatro para que se conozca bien cómo fue y una que tiene que ver con la encuestadora de morena por eso fueron cinco y coinciden bastante los resultados se aplicó se aplicó la encuesta a doce mil quinientos ciudadanos muy poco compas básicamente ayer se decidió el siguiente presidente presidenta de méxico y básicamente decidieron doce mil quinientas personas méxico es muy grande méxico es muy extenso hay varios países dentro de méxico mínimo cien mil personas debieron ser encuestada chingado pero bueno es el método de amblo y ustedes saben que los de morena no 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 se atreven a opinar a a a a ir a la contra de amblo eso se me hace medio raro compatriotas pero pues así ya pasó maldita sea el asunto es que pues obviamente amblo se vio inteligente y le tocó hablar de marcel ebrard más importante de todas las preguntas porque pues ya voy a terminar como podrán decir lo que quieran nuestros adversarios los conservadores no te puede encontrar cuando habla de 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 brad básicamente dice lo mismo que es un gran compañero y que espera que regrese al movimiento pero compatriotas en la mañana si no come mierda le abrió el micrófono a ebrard a casi casi sollozando creo que es que creo que estaba llorando cuando le estaba entrevistando por el ciro come mierda el asunto compas es que ebrard dice que va a estar en la boleta pero en qué momento se le acabó el tiempo para ser independiente se va a ir a un pinche partido compatriotas esto va a desgastar al movimiento por ahí y leí 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 unos comentarios de que ebrard si se va independiente o con otro partido no le va a quitar votos a morena le va a quitar votos a la derecha compas yo tengo mis dudas la verdad creo que la gente que sigue a ebrard que que ganó con 20 puntos que tenía 20 puntos eh a claudia le sacó 15 pero tenía 20 puntos o sea que trae gente compatriotas yo digo que decimos como ebrard se va a otro partido o se ve independiente le va a quitar puntos al movimiento por ahí estaba viendo que nos dicen que no que le va a quitar puntos a la derecha no compas cualquier lado que se vaya va a ser la derecha compatriotas este aquí la gente comenta me queda claro que en morena ya no tenemos espacio dice marcelo ebrard en entrevista con ciro come mierda y confirma que estará en la boleta presidencial 2024 ebrard movimiento ciudadano está esperando un candidato y nada mejor que hoy aquí los pendejos de derecha del pan naranja movimiento ciudadano ya lo están engatusando compatriotas escuchen aquí la entrevista con ciro come mierda eso se acabó se acabó hoy es el de acuerdo con el calendario electoral hoy sería el último día para registrar para manifestar interés en ser candidato ciudadano marcelo hoy es el último día tienes 24 tienes 17 horas 16 horas sí tendríamos que evaluar con los compañeros está muy bien y ya lo conocemos adelante pero por hoy por ese momento hasta ahora mi convicción es que ya por el que vi ayer ahí no tenemos espacio en morena difícilmente vas a tener tiempo para buscar ser candidato ciudadano compatriotas marcelo ebrard chillando con ciro lo que va a ser este ebrard compatriotas y una vez se los digo como puse un tweet de hecho puse un tweet ayer donde lo explico y monreal ebrard hizo un monrealazo que hizo monreal hace seis años cuando ganó shamebound la candidatura a ciudad de méxico monreal se perdió con todos ya me pasó con hice el carajo y al último no se fue pero el mismo quedó apestado se hubiera aceptado la derrota monreal ahorita tuviera un poquito más fanbase pero como desde un principio le hizo berrincha a todos se quedó apestado y no ha dejado de estar apestado marcelo acaba de hacer exactamente eso marcelo ya está apestado no le va a quedar de otra que salir con la cola entre las patas y decir espero también la compañía de su esposa y pues le va a tocar decir estoy con el movimiento y puntos a favor de marcelo si marcelo se traga ese eso pues ahora sigue se pasa ese trago amargo digamos que puede reivindicarse si sale y dice no me voy apoyo a claudia shamebound este vamos todos compas Ebrat sumaría y digamos sanaría todo este desmadre que hizo pero compatriotas va a quedar un monrealazo es un monrealazo hizo un monrealazo Ebrat no le va a quedar de otra más que decir perdón no va a pedir perdón pero va a decir no nos vamos del movimiento apoyaremos la 4T hasta el final eso tiene que hacer Ebrat para que se cierre el círculo del monrealazo compatriotas tú que opinas que va a hacer marcelo Ebrat yo digo que ya se le acabó el tiempo para hacer otras cosas no le queda de otra más que este aceptar la derrota y hasta se va a ver muy inteligente todo el movimiento lo va a abrazar compas este si acepta la derrota pues ya ganó Claudia Sheinbaum no no pudo Ebrat vencer la maquinaria que Sheinbaum traía atrás desde hace un chingo hasta los gobernadores la estaban apoyando compas hasta empresarios el asunto aquí compas es que Ebrat tiene dos pinches sopas es muy sencillo o se va a la derecha que es un pinche suicidio político si Ebrat se va a la derecha es como sacar una escopeta y hacer un Kurt Cobain compatriotas por eso digo que Ebrat no se va a ir a la derecha porque es un suicidio político la única opción que tiene es aceptar que hizo una pendejada que hizo berrinche y salir y decir con su esposa hermosa de la mano que salga y diga estoy con el movimiento ya lo pensé mejor AMLO debería de echarle una pinche llamadita ustedes creen que AMLO en este momento no quiere hablar con Ebrat para decirle wey no seas cabrón haz paro ya valió madre pues ganó Claudia Sheinbaum esa mujer tenía más tentáculos que 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 pulpo radioactivo el asunto aquí compas es que no se le no se le pudo ganar a Claudia fue muy inteligente compas este ahí llenó los recovecos donde no podían denunciarla los llenó Claudia compas pues que podemos hacer tenía el poder el asunto aquí es que Ebrat tiene dos sopas o se va a un suicidio político con la derecha o acepta y yo digo que va a ser lo segundo va a aceptar la derrota y va a sumar pero será el nuevo Monreal aplicó un Monrealazo eso es lo que pasó hoy eso es algo de lo que dijo AMLO compatriotas y miren compas está diciendo la gente que uno de los más grandes ganadores de todo este asunto aparte de Claudia fue Fernández Noroña porque a pesar de no estar en el partido Morena estuvo pues este a nivel y empató con Ana Augusto compasiendo que Noroña es del PT no tuvo apoyo de nadie más que del pueblo y aún así Noroña consiguió un muy decente empate en tercer lugar con Ana Augusto eso es de llamar la atención si se fijan en redes sociales la gente ya está pidiendo que Noroña sea secretario de Gobernación unos ya lo están pidiendo que coordine a los senadores del movimiento otros están diciendo que se lance para Ciudad de México yo estoy viendo que el segundo ganador de todo este desmadre es Gerardo Fernández Noroña estas son sus palabras que dijo ayer compas y le mandó un recadito a Marcelo Ebrard aquí los de contralínea el medio de Claudia Sheinbaum este todos son medios de Claudia Sheinbaum este no digo que sean suyos sino que pues son amigos Claudia les invitó una copa ahí a la a la chica de lentes esta este y ya son como los de sin embargo Claudia les invitó una pinche copa y ya son israelíes este comparte este video deja tu like escucha esto lo comparte los de contralínea el 19 de junio hasta el 27 de agosto consta en actas en todas mis intervenciones en las asambleas informativas hice invariablemente un llamado a la unidad a la unidad del pueblo a la unidad del movimiento y a la unidad de los partidos del movimiento Morena PT y verde nadie sobra nadie es innecesario todos tenemos un lugar en este movimiento y yo hice mi mayor esfuerzo mi mejor esfuerzo no tengo nada que reclamarme di todo y más a contracorriente en las condiciones más adversas y quise ganar soñé con ganar y no fue mi momento Noroña estuviera en este momento en lugar de Claudia si Noroña hubiera brincado de manera chapulinesca y maricona a Morena compa si hubiera brincado a Morena se quedó en el PT por sus convicciones compa ese es el asunto ese sujeto si sigue su palabra no anda de chapulina a ver donde encaja compatriotas pero pues no fue su momento como bien él dice reconoce que contracorriente es verdad si se fijan todos los pinches medios alternativos neutros contra línea sin embargo y el soberano todos eran bien lame huevos con Claudia nada más se ponían cabrones con Oroña no me extraña porque esos medios los que los manejan no es pinche pueblo es puro pinche este periodista con visión de empresario que anda pues hay de lame botas ahí con los más poderosos que mejor ser lame botas de la siguiente presidenta y además lo de sin embargo ahí que también se creen sus hermanos los de contralínea compas atención con lo que digo no estoy mamando los medios independientes según eso los que no son corporativos se vieron bien pinches inclinados a una candidata que te habla eso que los periodistas y estos medios son pinches lame huevos como los de siempre o que Claudia les compró quien sabe con qué son bien baratos yo digo que con un saludito y una copa de vino compatriota sigamos viendo maldita sea Noroña tuvo razón el contracorriente se animó y miren un muy digno tercer lugar siendo diputado del PT esto me dice que si Noroña aguanta vara seis años con algún puesto coordinando ahí el senado o este siendo secretario de gobernación este encargado de los programas de bienestar a nivel nacional el asunto es que Noroña en estos seis años y se pone las pilas es presidenciable en el 2030 fíjense lo que estoy diciendo ayer ganó Claudia el segundo ganador sin duda alguna Gerardo Fernández Noroña deja tu like suscríbete maldita sea no hasta ahora y lo reconozco porque mi abuela que siempre le invoco María de la Luz Velázquez Villalobos larga vea mi abuela decía que la palabra se cumple y si se firma con mayor razón yo entré a este proceso sabiendo sus dificultades entré a este proceso con la confianza en el pueblo y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Zemba un pardo encabece a nuestro movimiento y yo honro esa determinación la derecha se relame los bigotes piensa que vamos a perder pero yo yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar pero también lo dije que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando vamos vamos a ganar la presidencia de la república en 2024 y vamos a ganar la mayoría en el congreso nuestro justamente la gente ya le está diciendo a Noroña que sigue mi Noroña este fíjense que pinche hipocresía de todos los fans de Claudia y los fans de Brad tirándole mierda a Noroña hasta de chango hasta de vagabundo que se bañe así eran los fans de Claudia y de Brad contra Noroña ya ganó su Claudia y ahora si están invitando a Noroña no que no que no que no era bueno no que era apestado esto me dice que esto es mierda como ya aseguraron que Claudia va a ser la presidenta estos pinches mierda ahora si se quieren jalar a Noroña porque saben lo que representa Noroña de todos los candidatos fue el único que no tuvo apoyo más que del pueblo y ahora si estos cabrones mierdas lo están invitando hasta del secretario de gobernación pinches hipócritas ven la política como si fuera fútbol cabrones este eso me hizo enojar porque primero le tiran mierda a Noroña ya ganó su Claudia ahora si quieren invitar a Noroña son unos pinches hipócritas pero en toda su hipocresía tienen razón en cuanto a la idea de que Noroña tiene mucho que dar en la política mexicana es de los que más representa los verdaderos sentimientos de izquierda este y tiene que estar tiene que estar metido en el asunto Claudia a ver que puesto le da a ver si Noroña acepta por ahí ya lo quieren hasta de jefe de Ciudad de México a Noroña cuando al principio lo estaban apestando para que vean que no le hagan mucho caso a la gente en redes más los gritoncitos de Twitter y esas mamadas compatriotas sigamos viendo Noroña para mí fue ganador ayer compatriotas sigamos viendo otro pueblo es mucho pueblo lo siguen subestimando yo no lo subestimo nada a él seguiré apostando y no me queda más que desearte Claudia todo el éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance cuentas conmigo ya ahí ahí justamente Claudia dijo no Noroña yo siento que Claudia no va a invitar a Noroña ni a su pinche madre estoy seguro porque Claudia sabe que Noroña es una figura importante más carismática que ella compas aunque la gente lo haya preferido a ella y siento que Claudia nunca va a dejar de ver a Noroña como alguien que no le voy a dar tanto poder a este cabrón porque si sabe usar Noroña el poder imagínense compas si hubiera ganado Noroña el asunto aquí es que Claudia a ver si tiene las faldas de los pantalones de pues no verlo lo obvio este de ver lo obvio a ver si tiene las faldas de ver lo obvio y jalar a Noroña a un gran puesto coordinando algo secretario de gobernación no sé qué compas pero el asunto es que Noroña aquí ya le está diciendo a Claudia ni de pedo en qué te puedo ayudar como lo cuenta mis compañeros y compañeras quiero cerrar agradeciendo a todas particularmente a mi compañero y amigo Alberto Anaya dirigente del partido del trabajo de verdad gracias y gracias a su militancia por el respaldo que me dieron quiero agradecer a mi equipo que se la rifó bien y en serio y quiero pedir una disculpa a todas y todos por hacer solo un reconocimiento al único diputado de Morena que me apoyó abiertamente Jaime Humberto Pérez Bernabe mi hermanito muchísimas gracias de corazón para que vean como los de Morena este le dieron la espalda a Noroña por no ser de Morena fíjense pinches sectarios no quieren un movimiento maldita sea muchísimas gracias gracias a Manuel Velasco a mi compañero amigo Adán Augusto López a Ricardo Monreal a Karen dirigente del partido verde a Citlaly Hernández gran compañera a Mario Delgado Alfonso Durazo pero sobre todo a todas y todos ustedes reitero y termino perdón me alargué que la derecha no se haga ilusiones tienen su lugar bien ganado en el basurero de la historia y de ahí no saldrán muchas gracias compañeras y compañeras los de Contralínea cortan el abrazo que le da Claudia les digo que estos de Contralínea compatriotas tú qué demonios opinas maldita sea mi pecho no es bodega yo te cuento lo que pienso maldita sea el asunto es este ganó Claudia también ganó Noroña compas el presidente le dice a Ebrard que pues tiene las puertas abiertas este Ebrard tiene dos sopas su suicidio político lléndose la derecha o aceptando la derrota y seguir el movimiento siendo el nuevo Monreal compatriotas si Ebrard no se mete al movimiento son puntos para Noroña porque recordemos que Claudia le va a dar algún puesto a Ebrard si acepta unirse al movimiento cosa que le resta un buen puesto a Noroña no sé que busque Noroña lo más posible lo más probable es que regrese a su diputación la va a acabar y compatriotas así está el desmadre tú que demonios opinas la cosa estuvo pero salvaje ayer afortunadamente ya acabó ya se acabó todo este pinche desmadre ya todos hay que regresar a nuestras pinches vidas trending topic Marcelo número uno Claudia Morena feliz jueves AMLO es trending topic Adam Monreal compatriotas así está el asunto maldita sea ya se acabó ganó Claudia Sheinbaum ustedes saben que no era mi favorita Claudia siempre me preguntan por qué ella ha dicho mil veces cabrones el asunto es ese hay que apoyar al movimiento no queda de otra y como dijo Noroña al que no quiera se lo va a chupar la bruja y una sin dientes aunque suene más sabroso deja tu like maldita sea siempre a la izquierda puro pinche humor negro yo fui McAlaqueix Abur no no